... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Una vez más la geopolítica lleva al lejano oriente. Ustedes recordarán que dijimos muchas veces que después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, las mayores retiradas e incluso generales de cuatro estrellas de Estados Unidos fue en Corea. Subestimaron a Corea y detrás de Corea había dolientes y tuvieron que transar un armisticio en el paralelo 38. No hubo un acuerdo de paz, ni mucho menos. Corea fue un anuncio de lo que podría ser después la guerra de Vietnam. Por eso la península de Corea, altamente importante en geopolítica del lejano oriente, tiene estos dos colores. La Corea del Norte, que no pudieron controlar y que es todo menos capitalista. Y la Corea del Sur, que sí está en el ámbito de la alianza con Estados Unidos desde la época de la guerra de Corea. Pero ahí están las 24 horas mirándose a los ojos las guardias detrás de una línea que está marcada en el piso. Y que como les dije alguna vez, incluso estaba marcada en la mesa de negociaciones. Ahí los comunistas de Corea del Norte, aquí los demócratas de Estados Unidos y el paralelo 38 lo pusieron justo dibujado en la mitad de la línea. Y el puesto de guardia hay que verlo. Están las 24 horas, vienen los relevos y siguen. Pero así, como diciendo, a ver qué vas a hacer. Es insólito, pero así es como están, con el dedo en el gatillo ya. Como si faltaran problemas, esto involucra también a las decisiones de potencias imparables, como es por ejemplo China. Y ya no me canso de recordar, conocí, invitado por la Asociación de Periodistas de China, la China en bicicleta. Ahora están pensando en gente en órbita y lo lograron. El Oriente es rojo, suena marcialmente para recibir al nieto de Kim Il-sung. Y están viendo el salón más grande del mundo en materia de ceremonias. Esta fue la misma marcha que recibió a Richard Nixon cuando hizo aquel la mago de geopolítica. Por cierto, estamos en Beijing y esta es la zona adjunta de los grandes banquetes. La esposa de Kim, junto a ella, la bienvenida en curso, oficiales, Uniforme de honor, gran banquete ceremonial. Y esto es una ocasión muy importante. El líder norcoreano Kim Jong-un asistió a una ceremonia de bienvenida ofrecida por el presidente chino Xi Jinping. Informó la prensa estatal. Invitado por Xi, Kim realiza una visita oficial a China desde el 25 al 28 de marzo, dijo la televisora estatal. Maquetas de proyectos. Fue anunciado como viaje extraoficial y aún así, la aparición de Kim en Beijing contenía casi todos los adornos de una visita de estado de alto nivel. Completa, como vimos, con guardia de honor, con banquete en el gran salón del pueblo al que les hacía referencia. Y la televisora local, CCTV, mostró imágenes de los dos hombres conversando amablemente y de la esposa de Kim, Ri So-yu. Y recibiendo igualmente una cálida bienvenida de la esposa de Xi, Peng Li-yuan. Durante el viaje, Kim visitó una exhibición de logros de innovación tecnológica realizada por la Academia de Ciencias de China, agregó CCTV. Kim y Xi también se encontraron en la sala de huéspedes del estado de Yao Yu-tai, donde el abuelo de Kim, Kim Il-sung, el gran líder norcoreano, plantó un árbol en 1959, que aún se mantiene de pie en el día de hoy y fueron a visitarlo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Corea del Norte, misiles, China. El líder norcoreano dice que la cumbre con el presidente chino es un gran hito en la mejora de las relaciones bilaterales. Y así lo informaban los medios oficiales. El sitio oficial de la agencia de Corea del Norte, KCNA, la página web que estamos viendo, muestra el mensaje del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, al presidente Xi Jinping de China. El noticiero de KRT muestra la lectura del emblema de Corea del Norte y el ancla dice. Kim Jong-un, presidente del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, realizó una visita extraoficial a China del 25 al 28 de marzo de 2018 por invitación de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidente de la República Popular de China y presidente de la Comisión Militar Central. Hoy hicimos una visita a la República Popular de China, dice la contraparte, como un rayo en el deseo del alma para mantener invariablemente la larga tradición histórica de la gran amistad entre la República Popular Democrática de Corea y China, para cumplir con la obligación revolucionaria y aportar y desarrollar de manera creíble nuestros lazos bilaterales a través de generaciones en un momento de rápidos desarrollos en la península de Corea. Nuestro primer encuentro llegó en un momento importante cuando la causa socialista y de los pueblos de los dos países entró en la fase de desarrollo nuevo, marcó una ocasión maravillosa que brindó una gran oportunidad para alcanzar un hito en el mantenimiento y desarrollo de la amistad entre la República Popular Democrática de Corea y China, según lo requerido por la nueva era. Y en todo caso, las ruedas de prensa de China, infalibles, decían hoy en Beijing, el portavoz del ministerio, Liu Kang, China siempre se apega al objetivo de realizar la desnuclearización en la península y mantener la paz y la estabilidad en la misma, y defiende el uso de consultas políticas para resolver adecuadamente el problema de la península, por supuesto, península de Corea. Siempre hemos jugado un papel positivo y contributivo en la cuestión de la península en línea con este principio. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el deseo de China de cumplir con sus obligaciones internacionales no puede ponerse en duda. Los líderes de ambos países creen que las visitas mutuas de alto nivel de los líderes de China y partidos de Corea del Norte y los dos países son una buena tradición entre China y Corea del Norte. En segundo lugar, durante la reunión de los principales líderes de ambos lados, el secretario general Xi Jinping y el presidente Kim Jong-un, expresaron la necesidad de continuar visitas mutuas de alto nivel, intercambios de enviados e intercambios de mensajes, etc., para mantener la relación. Ambas partes están especialmente de acuerdo en que las visitas de alto nivel son la clave para desarrollar una relación China-Corea del Norte. Edificio de la Cancillería China. El Ministerio de las Ciencias Exteriores de China dijo hoy que China siempre ha defendido el uso de conversaciones para resolver el problema de la península de Corea y mantendrá intactos sus derechos. En Corea del Norte, después de la visita oficial de Kim Jong-un, China y Corea del Norte confirmaron que Kim viajó a Pekín y se reunió con Xi desde el domingo 25 de marzo hasta el miércoles, cuando se le preguntó si China podría aliviar las sanciones de Corea del Norte. El portavoz del Ministerio, Lu Kang, dijo que el país cumplirá con sus obligaciones internacionales como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Por favor, Xi Jinping y la vicepresident de María Pekín y la vicepresident de la Ciencias Exteriores de Ciencias Exteriores. El Ministerio de Exteriores de China dijo que China siempre ha defendido el uso de conversaciones y no otras vías para resolver el problema de la península coreana y mantendrá estrechos contactos con Corea del Norte después de la visita no oficial de Kim Jong-un. China y Corea del Norte confirmaron que Kim viajó a Beijing y se reunió con Xi desde el domingo 25 de marzo hasta el miércoles. Cuando se le preguntó si China podría aliviar las sanciones de Corea del Norte, el portavoz del Ministerio, Lu Kang, dijo que el país cumplirá con sus obligaciones internacionales como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La visita fue el primer viaje conocido, pudo haber otros secretos, de Kim fuera de Corea del Norte desde que asumió el poder en 2011 y los analistas creen que servirá como preparación para las próximas cumbres de Corea del Sur y Estados Unidos. China reiteró que siempre se apega al objetivo de realizar la desnuclearización en la península y mantener la paz y la estabilidad en la misma. Y defiende el uso de consultas políticas para resolver adecuadamente el problema de la península. El gran salón de banquete fue hoy en el epicentro de todas las noticias más importantes de Alejandro Oriente. Firmando el álbum de visitantes oficiales, esto parece ser la entrada a la ciudad prohibida, si lo recuerdo bien. Queda exactamente al otro lado de la gran plaza de Tiananmen, cruzando la avenida de la paz celestial. Aquella que antes era un mar de bicicletas y ahora es una tranca de carros último modelo. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente chino, hablando con Kim Jong-un, presidente del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea. Y mientras caminan en la zona del salón de banquetes. La esposa de Kim Ri So-ju, Xi hablando, varios planos de los asistentes. Una informal pero siempre bien planificada actitud de dejar un poco el exquisito protocolo oriental de lado. Muy fluida la situación. Saliendo al salón de banquetes, Kim haciendo contactos personales. Y la nueva rueda de prensa que daba hoy China. Los líderes de ambos países creen que estos contactos mutuos son fundamentales y mantienen una buena tradición entre China y Corea del Norte. Y además durante la reunión de los principales líderes de ambos bandos se llegó a manejar una agenda muy importante y muy profunda y ambos empezaron la necesidad de continuar estas visitas mutuas de alto nivel intercambiando enviados y mensajes por las vías más discretas para mantener la relación. Ambas partes están especialmente de acuerdo en que las visitas de alto nivel, y lo reiteraron, son la verdadera clave para desarrollar una relación China-Corea del Norte efectiva y productiva. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que China siempre ha defendido el uso de conversaciones para resolver problemas de toda la península de Corea y que mantendrá estrechos contactos con Corea del Norte después de la visita no oficial de Kim Jong-un. China y Corea del Norte confirmaron que Kim viajó a Beijing y se reunió con Xi desde el domingo 25 de marzo. Cuando se le preguntó si China podía aliviar las sanciones de Corea del Norte, el portavoz del Ministerio aquí en pantalla, Lu Kang, dijo que el país cumplirá con sus obligaciones internacionales como miembro permanente, y lo reiteró, del Consejo de Seguridad de la ONU. Esa es la entrada a la ciudad prohibida, ¿no? Con el gran retrato de Mao allí. Todos los altos mandos enfatizaron las perfectas relaciones bilaterales y pusieron en evidencia, acá estamos, la demostración de algo que tocó los nervios, cuando hablaba del acero y del aluminio Trump. Aquí demuestran que siguen produciendo esto. Lu Kang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que estamos dispuestos a trabajar con la República Popular Democrática de Corea para seguir desempeñando un cambio de alto nivel y profundizar la comunicación estratégica y en todas las áreas de producción en las que estamos involucrados. Y el secretario general de Xi Jinping, a través de voceras, dijo que evaluó positivos los grandes esfuerzos de la República Popular de Corea. Bueno, Wang Liu Zhang, presidente de la Federación de Industrias y de Maquinaria de China, también tenía algo que declarar y sobre también la gran intensificación del intercambio de comercio por vía marítima. Varios planos de lo que está ocurriendo allí. Y Xiaoping, director del Departamento de Investigaciones de Comercio Internacional del Instituto de Investigaciones, el Consejo de China para la Promoción y el Comercio Internacional, dijo, Trump quería mantener los empleos por la guerra comercial y crear más oportunidades para la clase de bajos ingresos y garantizar sus ingresos. Pero esto solo se basa en la perspectiva de sus ingresos. Miren esto, la automatización. La robótica en el máximo, en el Lejano Oriente. Bueno, Wang Jingao también daba hoy declaraciones. Decía, los avances técnicos actuales de la estrategia de desarrollo impulsada por la innovación de China, han progresado enormemente. No tenemos intención ni deseo de librar una guerra comercial. Queremos resolver el problema mediante negociaciones para hacer que los Estados Unidos se den cuenta de que una guerra comercial dañará a ambos países, va a socavar las tendencias actuales de desarrollo e incluso va a afectar la reactivación de toda la economía global. Por ejemplo, los usuarios chinos de teléfonos celulares han superado, oigan bien, los 1.400 millones, lo que es varias veces más de los usuarios de teléfonos portátiles de Estados Unidos. Estados Unidos perderá el mercado chino si tiene la intención de librar una guerra comercial con China y sufrirá más pérdidas que China, dijo Shen Yang-kun, profesor de la universidad y en telecomunicaciones de Beijing. Xiaoping, director del Departamento de Investigación de Comercio Internacional del Instituto de Investigación del Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, dijo que el plan arancelario de Estados Unidos va a perjudicar la clase de ingresos bajos en los propios Estados Unidos. Muy concurrida e intensa esta rueda de prensa. Trump, dijo, quería mantener los empleos por la guerra comercial y crear oportunidades. Bueno, no ha salido exactamente así. Mientras tanto, en Santiago de Chile, varios residentes de Chile, Sebastián Piñera, asesores, se reunieron para escuchar el argumento de clausura de Chile en el Tribunal Internacional de Justicia. Un monitor mostrando al abogado chileno, argumentando en la Corte Internacional de Justicia con los asesores y esta, por supuesto, es la Casa de Gobierno. El presidente chileno, Sebastián Piñera, dio algunas declaraciones después de haber seguido vía satélite a su representación y dijo, el tratado de 1904 fue válidamente celebrado. Estamos hablando de la salida al mar para Bolivia. Y debe ser estrictamente cumplido por los países que lo firmaron, Chile y Bolivia. Y en consecuencia, no existen temas limítrofes pendientes entre ambos estados. Y en este juicio, ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, no está en juego ni el territorio, ni el mar, ni la integridad física, ni la soberanía de nuestro país. Y otros puertos que Bolivia pueda designar en el futuro. De hecho, Bolivia debe aprender a no confundir aspiraciones con derechos y mucho menos pretender que sus aspiraciones generen obligaciones para nuestro país. A lo largo de estos alegatos, Bolivia no logró probar ninguno de los tres puntos que necesitaba probar en forma acumulativa para validar su pretensión. Bolivia no probó que Chile contrajo una obligación vinculante de negociar. Bolivia no probó que Chile violó esa obligación y tampoco demostró que esa supuesta obligación siga existiendo hoy día. Igualmente, en el tratado de libre comercio... Un líder político chileno dijo con un litoral de más de 4.000 kilómetros bien podríamos solucionar la salida del mar para Bolivia, pero parece que no es la línea oficial de la presidencia. Palacio Presidencial, consejeros de gobierno, boliviano mirando el procedimiento de la Corte Internacional de Justicia también vía satélite, Evo Morales tomando notas, asesores del gobierno boliviano que miran la misma transmisión interior del Palacio Presidencial, y Evo Morales llegando a la rueda de prensa. La Corte Internacional de Justicia Reiteramos que nuestra demanda tiene por objeto solicitar a la Corte que se conozca y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia, cumpliendo sus propios compromisos para alcanzar un acuerdo que conceda a Bolivia pleno acceso soberano a la Océano Pacífico, debiendo Chile cumplir de buena fe. Nuestra demanda busca de establecer lo que en derecho y justicia nos corresponde. Concluidos los alegatos, podemos establecer que la causa boliviana está plenamente probada. Al margen de las expectativas sobre el fallo de la Corte que esperamos con optimismo y compromiso el fiel cumplimiento, este litigio nos ha permitido hacer conocer al mundo que Bolivia nació con acceso directo al Océano Pacífico, que este nos fue despojado por una usurpación y que Chile se comprometió a resolver ese problema pendiente. Por supuesto, el Estado Plurinacional de Bolivia siguiendo el detalle de esto, los periódicos con titulares con respecto al caso del acceso al mar, Chile sin una respuesta, dice un titular de prensa y otro dice Morales tiene como objetivo crear espacios de confianza con Chile. Esa es la primera plana de las prensas hoy y este tema se vuelve a recalentar. Espacio, Sol, NASA. La NASA prepara nave espacial para la misión de tocar el Sol. Científicos trabajando en Parque Solar y esto es en Greenblatt, Maryland. Y el jefe del proyecto, Nick Fox, da unas declaraciones. llegar. El resto de hoy y de mañana estaremos protegiendo la nave espacial y preparándola para su viaje. Tiene un contenedor de envío enorme, tipo personalizado, la pondremos en un C-17 y volará abajo llegando a Cabo Kennedy. es un avión carguero. Y a partir de ahí ella tiene un par de meses de una especie de prueba final y hacemos lo que llamamos flujo de lanzamiento y nos aseguramos de que todo esté preparado. Ponemos combustible en la nave espacial y luego desde allí encima de un cohete Delta IV pesado, un Heavy, la siguiente parada será el espacio. Archivo cortesía del Laboratorio de Física Aplicada de la NASA nos da una idea de la experiencia que están tratando de desarrollar. Un científico del Proyecto Solar Nur Rwafi volaremos a través de un medio en el que nunca hemos estado y cada observación que vamos a hacer es un descubrimiento potencial, por lo tanto Solar Probe nos ayudará a comprender estos tres problemas, pero estoy casi seguro de que lo haremos. hemos aprendido sobre nuevos fenómenos de los que no sabíamos nada hasta ahora y eso es realmente súper, súper emocionante para nosotros. Bueno, esta sí es una muy ambiciosa sonda solar. Los laboratorios la sonda solar Parker y el proyecto solar Misión para Tocar el Sol. Nicolín Vial dice hemos querido hacer Parker Solar Probe durante mucho tiempo pero la capacidad y la tecnología para poder hacerlo ha tardado en llegar. Lo que están haciendo ahora es que es un escudo térmico compuesto de carbono que protege a todos los instrumentos de la parte posterior y hay un instrumento que alcanza su máximo y mide directamente la corona solar, la atmósfera del Sol. Trabajan los científicos dándole los toques finales y un científico del proyecto solar Nur Rawafi que ya vimos declarar agrega un detalle importante. Cada vez que nos acercamos al Sol hay un periodo de tiempo comunicarnos con la nave espacial. Por lo tanto tiene que ser autónoma. Tiene que depender de sí mismo por lo que durante varios días no podemos hacerle ni ordenarle nada. Uno de los momentos críticos para mí es después de cada encuentro con el Sol. Estoy esperando esa llamada que dice APL Laboratorio en Física Aplicada Soy Parker Solar Probe y estoy muy bien. Eso es lo que esperamos que la nave nos diga desde el espacio exterior. Una animación de lo que será el viaje si funciona como está previsto de la sonda solar Parker volando a través del espacio hacia el Sol. La historia es que los científicos de los últimos toques a Parker Solar Probe en Greenbelt, Maryland 28 de marzo antes de que la nave sea enviada a Cabo Cañaveral en Florida para su misión al Sol que tendrá lugar en julio. A partir de allí ella tiene un par de meses para cumplir su misión al espacio y esto si se logra será realmente histórico. La utilidad práctica todavía no nos la han explicado pero es evidente que no se invierte tantos miles de horas hombres tanto material y tanto presupuesto para algo que no tenga un interés importante. Esperemos que sea con fines pacíficos como corresponde. Veo bueno lo que estoy viendo en los monitores es lo que ya acabamos de mostrarles lo que está ocurriendo la recepción en China así que vamos como buen tiempo adelante de los colegas. Por lo tanto hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo respecto al bravo eco está en puerto ayer estaba en la bahía de Guanabara ahora está en río por supuesto los muchachos están disfrutando de río y me imagino que irán también al corcovado a ver aquel histórico cristo. Ir a río y no ir allá es perder no sólo para los que tengan otro tipo de fe es perder una enorme si lo quieren ver así una enorme perspectiva de lo que es río allá abajo pero es inolvidable de todas maneras como están en puerto no necesitamos decirles buen viento y buena mar pero ya volvemos gracias